El prospecto Nick a los Dodgers, Lester Medrano, vio truncado su primer año como profesional, ya que tan solo un par de semanas de haberse unido al campamento en República Dominicana, la liga se suspendió por el coronavirus. No obstante, Medrano siguió trabajando en Nicaragua, para no perder las condiciones que usaron de él allá en la isla del Caribe. No solo me afectó a mí, sino que me afectó a todos los jugadores de bíblica, a todos los deportistas también. Como decís vos, esta iba a ser mi primera temporada como profesional. Y creo que le iba a aprovechar mucho, pero desgraciadamente el coronavirus, ya estaba entrenando, ya estábamos poniéndolo casi listo para la temporada, porque faltaban todavía un mes y medio, dos meses después, pero ya estábamos ya y estaban preparando para ser el abridor, uno de los abridores del equipo. La competencia es más dura allá afuera y los jugadores de allá son más vivos, son más fuertes, hay un jugador súper más grande que yo, los físicos son más fuertes, pero sí creo que puedo salir de ahí. Medrano hace ejercicios de béisbol en las tardes y gimnasio en las noches para mantenerse en forma, pues no pudo jugar partidos reales, ya que la temporada en República Dominicana ni siquiera había iniciado. Desde que yo vine allá, yo a la semana me puse a entrenar, me puse a entrenar todos los días. Primero fue con mi papá, pero a pesar de que mi papá ya está un poco metido en años, y pues él me ha ayudado bastante siempre, desde que yo he sido pequeño, de los 10 años, 9 y medio, que yo comencé a jugar, él ha andado conmigo siempre, y desde que yo vine allá, él me agarraba, yo le tiraba, pero ya como usted sabe, ya los ojos de uno ya con dos de esa edad, casi no me agarra, entonces estuve yo ahí buscando, y mi compañero que estuvo conmigo, Carlos Carvalho, que estuvo en la MLB, y él lo conozco desde que comencé a jugar, nos hemos estado ayudando juntos. Claro, primeramente, pues, primero el conditioning, allá ahora, como ya estamos, por ejemplo, esta es nuestra temporada, tirar bullpenes los martes y pipilar los viernes, entonces ellos me mandan cuántos pichos hay que tirar, cuántas entradas y todo eso. Asimismo Medrano cuenta los elogios que recibió en el campamento de los Dodgers, y los planes que tiene a corto plazo aquí en Nicaragua. Los pichincos me dijeron que tenía una tremenda mecánica, que le gustaba, todos los pichincos que llegaban y me miraban, me decían que les gustaba mi mecánica, que tenía potencial para llegar más alto. ¿Debería de forma hasta que llegue Marzo? La verdad que sí, yo ahorita estoy entrenando para ver si puedo jugar la Sub-23, y posteriormente me den el chance de jugar en la profesional. A mí me gustaría, yo te sabe, jugar en la profesional, porque es mayor nivel y todo eso, pero quiero ganarme esa chance para llegar a funcionar. Lester Medrano firmó por una cifra valorada por más de 600 mil dólares con los Dodgers, y al igual que muchos prospectos latinos, vio detenido momentáneamente su ascenso en ligas menores, donde hay muchas esperanzas en este espigado jovencito de verlo subir pronto. Entonces, Gracias.